Conéctate. Hola, qué gusto saludarte. Hoy te comparto la reflexión completamente salvado de Today Devotions About Missions, adaptado. Nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 7 de la Carta a los Hebreos, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tim Hallwarda comenta, de vez en cuando me involucro en algunos trabajos de construcción. Una cosa que disfruto de ellos es que al final del día puedes ver que has terminado algo. Trabajar con personas o con proyectos más grandes y complejos no suele ser así. Nuestros estudiantes siguen adelante, nuestros hijos se mudan y nuestros planes anuales simplemente encuentran nuevos objetivos a los que aspirar. Cuando Tammy y yo nos mudamos del trabajo de plantación de iglesias en Leite, el trabajo ciertamente no estaba del todo terminado. Experiencias como estas a veces pueden abrumarnos con remordimientos o cansarnos con la tiranía de lo inacabado. Pero debemos recordar que la finalización de la obra del reino de Dios no es finalmente nuestra responsabilidad. Estamos llamados a ser solo una parte del trabajo. El escritor de Hebreos nos recuerda que solo hay uno que puede garantizar que toda la tarea se completará. Ya sea que estemos preocupados por la injusticia social o por una debilidad de carácter en nosotros mismos. El completador es el mismo. Jesús es aquel que puede salvar por completo. Nos cansamos y nos retiramos, pero Jesús vive siempre para interceder hasta que el último enemigo sea derrotado. Así que trabaje con todas sus fuerzas en la tarea del reino que Dios le ha dado. Pero al final del día, descanses sabiendo que Jesús verá que la tarea esté terminada. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, el cual intercede siempre por nosotros. Que recordemos que la obra no es nuestra y que ningún trabajo que hagamos para ti es en vano. Que podamos descansar en tu palabra que nos enseña que nuestro Salvador Jesucristo ya completó la obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.